En estos momentos los tuvieron, al menos nosotros los tomaron detenidos, los hicieron pasar, los quitaron la mercadería, venimos al tribunal, los están haciendo pagados una multa y nosotros no tenemos para pagar la multa. Y dicen que si no tenemos para pagar la multa van a ser los cinco días que tenemos que ir a ser presos, tenemos que estar presos cinco días por una UTM. A eso no tenemos plata para pagar la multa y no tenemos plata para pagar la multa y ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a tener que ir detenidos, somos comerciantes, nos andamos robando, no andamos haciendo nada. Ahora existe claridad por parte de usted que esto se suscitó lamentablemente de unos hechos que se vivieron donde una persona resultó fallecida. Sí, estamos claros, incluso es mi padrastro el que murió, pero antes trabajábamos libremente y nunca les decían nada, ahora pasó eso y nos están dejando trabajar. Y el único sustento que estamos sacando, lo único que tenemos para trabajar es el comercio.